Empleados de la empresa contratista de Drummond protestaron porque fueron despedidos de sus labores desde que inició la pandemia por el COVID-19 y desde entonces no les cancelan el salario. Además, algunos fueron despedidos injustamente. Buenos días, mi nombre es Jenny Hernández, soy trabajadora de la multinacional Compact Group que opera en las instalaciones de Drummond, Compact Group, la transportadora de carbón de Colombia, más grande de Colombia. Nos encontramos manifestando nuestras inquietudes y nuestra inconformidad por la empresa Compact Group. Hace más de cinco meses nos ha dejado sin salario, nos sacó por el motivo de la pandemia y hasta el día de hoy no ha sido posible llegar a un acuerdo con esa empresa. La empresa ha violado nuestros derechos y sigue trabajando normalmente el 100% porque Drummond también se encuentra trabajando el 100%, no nos llama a trabajar para tener en cuenta también que somos trabajadores enfermos, todos los que nos encontramos aquí con diferentes patologías. Hemos decidido tomarnos la vía del tren de la línea ferra para llamar la atención de cualquier medio de comunicación, del presidente de la república, de cualquier mandatario que pueda tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta que la mayoría somos madres cabezas de hogar.